Se extremece la ciudad de Liru-Roll Con la llegada al epicentro grupero más importante Felicen al parrante El Escapé 2012 Presenta Al campeón de campeones De Champions Polurías Viernes 8 de febrero El gigante de la música norteña Polurías y su máquina norteña Por primera vez al Escapé 2012 Polurías Además para la racita cierreña Grupo F5 Y en las mezclas El DJ de casa El Güero Miss Todo comienza a partir de las 8 de la noche Y la cerveza coronita Solo 2 dólares No te pierdas la lluvia de globos Con 8 regalos Incluyendo Incluyendo el sombrero autografiado de Polurías El pequeño gigante Regresa al escenario más grande Polurías y su máquina norteña Boletos de preventa en lugares de costumbre En el más grande Escapé 2012 No, 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 no ¡Es otro mundo!